Muchos lidiamos con enfermedades mentales y con conflictos emocionales, y es muy difícil hablar de eso en voz alta. Soy María Elvira Arango, y los invito a escuchar Qué Locura, historias reales de lo que no se habla, con testimonios conmovedores y con expertos y especialistas. Escúchenos, este es un lugar seguro. Tres, diez minutos. Antes de que estuviéramos hablando con el alcalde Perea Chavera de Bojayá, estábamos hablando del comunicado de la Cancillería en torno al embajador de Israel. Pues hace un minuto el presidente Gustavo Petro está trinando lo siguiente, y le voy a leer porque yo creo que obedece un poco a la pregunta que yo le hacía, ¿Por qué tan tardío el comunicado de parte de la Cancillería? El presidente dice, pidiendo comida, más de cien palestinos fueron asesinados por Netanyahu. Esto se llama genocidio y recuerda el holocausto, así los poderes mundiales no les guste reconocerlo. El mundo debe bloquear a Netanyahu. Colombia suspende toda compra de armas a Israel. Esto acaba de escribir el presidente Gustavo Petro a propósito de esa noticia que le está dando la vuelta al mundo y que obviamente estremece hasta el más duro de los humanos que existan en este planeta. Y es que cien palestinos, evidentemente, cuando estaban haciendo la fila para pedir esa ayuda humanitaria que les dan de la comida, pues fueron asesinados por el ejército israelí. Y ahí sí me concatena este trino que pone el presidente con el pronunciamiento, pues tarde, semanas después, frente a lo que pasó con el embajador de Israel. Claro, pues el pronunciamiento fue ayer cuando no había ocurrido este nuevo episodio de la masacre de Camila, pero efectivamente, pues es que todos los días pasan cosas de este estilo. El embajador nos decía en la entrevista que él duda de las cifras, pero bueno, quienes dan las cifras son organismos internacionales como las Naciones Unidas, que alertan no solamente por el número de personas muertas, sino por la cantidad de gente, por ejemplo, que está sin posibilidad de alimentación. Entonces, claro, esto que acaba de poner el presidente Petro, pues va muy en línea con el manejo que le ha dado a esta situación en Gaza desde que empezó esta etapa del conflicto, desde el 7 de octubre, que es no condenar el ataque de Jamás, no condenar los secuestros o el secuestro de rehenes por parte de Jamás, pero sí, pues poner la lupa sobre esa reacción exagerada que él y muchas otras personas consideran un genocidio. Entonces, vuelvo y pregunto, ¿a dónde va a llevar esto? Ya este es el punto en que lo que sigue es un rompimiento de relaciones o que sigue en materia de las relaciones Colombia-Israel. Pareciera, Claudio, que esa fuera la intención del gobierno de Colombia, del gobierno de Gustavo Petro, pero estaba revisando yo acá, no encuentro, Camila, un trino de Gustavo Petro a propósito de la amenaza de Putin de utilizar a manucleares. No sé si usted lo ha visto. No, no, no lo he visto, no he visto el trino, pero pues es que Petro sí ha estado el presidente pues muy comprometido con este tema de la franja de Gaza. Yo lo que, usted que sabe más de temas de seguridad, Hugo Mario, que yo no sé qué signifique que le dejemos de comprar armamento a Israel. ¿Cuánto del armamento que nosotros compramos para el Ejército Nacional se lo compramos a Israel? ¿Y cuáles son los otros proveedores que existen en el mundo? Yo sé que pues Francia es uno de ellos, Estados Unidos es otro, Israel es otro, no sé si Suecia también es otro de los productores de armas del planeta. Pero esa decisión que acaba de anunciar el presidente en Twitter por cuenta de lo que pasó y que el planeta está observando que ciertos 100 personas pidiendo comida las asesinó el ejército israelí. ¿Eso qué nos significa a nosotros en Colombia para nuestro ejército? ¿Usted sabe? No, yo no sé qué tanto armamento israelí hoy utiliza en las Fuerzas Armadas Colombianas, Camila, pero sí históricamente ha sido un gran proveedor Israel de tecnología y de armas principalmente fusiles para el ejército, la Armada y la Fuerza Aérea de nuestro país y también para la Policía Nacional. Obviamente el rompimiento de las relaciones implicaría pues que se deja de utilizar armamento de última generación, tecnología de punta para enfrentar guerras internas, para enfrentar conflictos internos como el colombiano. Pero obviamente creo que no le convendría a Colombia romper relaciones con Israel, no solamente por el tema de las armas, sino por el tema comercial en general. Pero mire que este tema de las armas es un tema bastante complicado y bastante delicado, Camila y amigos de la mesa, porque buena parte del armamento que utiliza Colombia es israelí. Los fusiles Galil, los fusiles Galil, los UCI, la mini UCI, todo ese armamento es israelí. Es decir, una cosa es que no le compre y otra cosa es cómo se le hace el aprovisionamiento para que este armamento siga funcionando. Las aeronaves requieren de un mantenimiento constante de parte del gobierno de Israel. Es decir, esto no solamente es suspender la compra del armamento, pues que ya es una decisión que el presidente acaba de anunciar, pero qué pasa con el armamento que está en poder de las fuerzas militares de Colombia y que es de origen israelí y que requiere de un mantenimiento, requiere de compra de repuestos y demás. Yo no sé, sinceramente, esta decisión que toma el presidente, qué implicaciones tendría en lo que tiene que ver con la defensa nacional, porque es que ese armamento que utiliza el ejército colombiano para defender al territorio colombiano. Entonces, de todas maneras, yo sí creo que el presidente, obviamente, que lo ha debido meditar bastante bien al anunciar que suspende, suspende la compra de armas a Israel. ¿Qué pasa con el armamento israelí que está en poder de las fuerzas militares de Colombia y que requiere de un mantenimiento y de una compra de repuestos y demás? Entre esos, lo que acabo de decir, los fusiles, las aeronaves y demás. Sí, además, Oscar, pues esto no es una sorpresa, Camila. Desde el 15 de octubre del año pasado, es decir, ocho días después, una semana después de que empezó toda la respuesta del ataque de Hamas, recordemos que el ataque de Hamas a Israel fue el 7 de octubre, ocho días después, cuando ya se dio esta respuesta del gobierno israelí, el presidente Gustavo Petro, lo primero que dijo fue, vamos a mirar la posibilidad de suspender el comercio de armas. Eso ya lo dijo hace mucho tiempo, lo que pasa es que hoy ya lo da por hecho. Y no solamente se trata de las armas que usted está diciendo, Oscar, que hemos estado mencionando acá, sino que hay que recordar que también la FAC tiene varios, tiene varios aviones de combate kafir. Es una flota de 24 aviones, esos 24 aviones fueron comprados en los 90. Y pues, si bien es cierto, pues han sido reacondicionados, los necesitan repuestos y necesitan mantenimiento, eso depende de Israel. Entonces, también pues hay helicópteros, es decir, no es solamente armas, no es solamente fusiles, es también toda de la Fuerza Aérea que también depende de Israel. Entonces, es una decisión importante, pero que no es nueva, porque fue anunciada y ocho días después de que empezara la reacción al ataque de Hamas. Nos están escuchando varias personas que conocen de inteligencia del Estado y me dicen, mire Camila, los kafir son israelíes, las licencias de Galil son israelíes, los repuestos y el mantenimiento, la ciberseguridad y los softwares de inteligencia son israelíes. Así que, esta decisión que anuncia el presidente Gustavo Petro no es menor. Es cierto lo que usted dice, Ana Cristina, que esto se viene mencionando desde octubre. Lo que pasa es que después de ver las imágenes, ahora quienes estaban conectados con nosotros a través de nuestro canal de YouTube en Blu Radio en vivo lo estaban pudiendo ver. No sé si me ayudan nuevamente nuestros amigos del canal para poner las imágenes. Es que sí es aterrador. Después de que se conoce que 100 personas que estaban haciendo una fila para hacer comida, comida que está escasa, comida que además no les está llegando por cuenta de lo que está pasando en la franja de Gaza con la guerra, que se mate por parte del ejército israelí, pues obviamente es algo que conmociona. Y creo que el presidente ha sido completamente pasional con este tema, porque así lo ha demostrado desde el día uno. Por eso lo reitera hoy, meses después, algo que ya había mencionado Hugo Mario en el pasado. Sí. Sí, Camila, me dicen acá, obviamente ya hemos mencionado el fusil Galil, un fusil de asalto de fabricación israelí, pero también las pistolas Herikov. Y me dicen acá algunos exmilitares que el 80% del armamento que tiene la Fuerza Pública en Colombia es de fabricación israelí. Así que sería grave para las Fuerzas Armadas de nuestro país el rompimiento de las relaciones con ese país. Hugo Mario, estamos hablando de la soberanía nacional, estamos hablando de la defensa del Estado colombiano, del territorio nacional. Esto no es un asunto menor. Esos kafir hay que repotenciarlos y se repotencian en Israel. El armamento es, como lo acaba de decir Hugo Mario, el 80% es de origen israelí. Ese es el armamento con el que nosotros nos defendemos, con que nuestras fuerzas militares defienden el territorio nacional. Esto que está anunciando el presidente, por supuesto respetable porque se trata del jefe del Estado, tiene unas implicaciones gravísimas en lo que tiene que ver con la seguridad nacional, en lo que tiene que ver con la defensa de la soberanía colombiana, del Estado colombiano. No lo permita Dios, hay que decir las cosas como son. Un ataque de un país vecino, por decir algo. ¿Cómo nos defendemos si no tenemos la capacidad de defensa? Este asunto es delicadísimo y yo sí creo que tiene implicaciones de seguridad nacional que deben ser analizadas a fondo. Oscar, además de las armas y lo que hemos estado comentando, también es importante decir que los ejércitos de Israel y de Colombia han realizado mucho, pues desde hace mucho tiempo, han realizado ejercicios conjuntos de entrenamiento, no solamente para reforzar tácticas y técnicas de combate, sino también de antiterrorismo. Entonces, pues no es solamente la compra de armas, sino que también es la cooperación y, digamos, el intercambio de conocimiento entre los ejércitos. Es una decisión, a mi juicio, muy difícil. No quisiera estar yo en los zapatos del presidente Petro, porque evidentemente lo que ustedes han señalado sobre la seguridad nacional y los vínculos de las relaciones militares y comerciales con Israel, pues son muy importantes. Pero también hay un tema ético, y un tema ético que no solamente, digamos que es muy fuerte en este gobierno en materia de lo que es la defensa de la vida per se, y el presidente Petro está siendo totalmente coherente con lo que él ha vendido desde que está en campaña y desde mucho antes. Pero claro, él es el presidente de los colombianos y la seguridad de los colombianos, pues tendría que estar para a juicio de muchas personas. Yo no sé dar esa respuesta por encima de muchas otras consideraciones. Pero es que cuando uno ve estas imágenes que estamos mostrando en nuestro canal de YouTube y Facebook, Camila, de la guerra en vivo, es, pues, a mí me parece sobrecogedor como impresionante. Apreciar o ser testigos más bien de una, pues, de la crueldad de la guerra y de lo avasalladora que es y de cómo se ensaña con la gente que está tratando de sobrevivir. Es que yo creo que usted lo ha planteado. Perdóneme, Cristina, yo creo que Claudia lo planteó en los términos que son. Es esa disyuntiva, esa disyuntiva entre la seguridad de nuestro país, porque el presidente es obviamente el mandatario de los colombianos y acá me están dando los siguientes datos. Y es que el tema más importante y crucial que se adquiere a Israel en términos de seguridad por parte de Colombia es el tema de la inteligencia digital, digamos, de los softwares, que es obviamente todo el futuro, por ejemplo, de la interceptación de los drones. Israel es la potencia mundial en temas de inteligencia. La gente, uno muchas veces no entiende lo vital que es ese tipo de productos que se le adquiere a Israel y es fundamental en términos de seguridad. Y por eso, Ana Cristina, como lo plantea Claudia, es la disyuntiva porque es un planteamiento ético porque el 70% de los muertos en la franja de Gaza son mujeres y niños. En total de la ofensiva, el 70% de quienes han muerto son mujeres y son niños. Y esta situación de la seguridad nacional, que es la nuestra, la de Colombia, frente a los productos que adquirimos de Israel. Pues eso de que son los mejores en inteligencia, Camila, pues sí lo podemos poner en duda porque el ataque jamás fue, ni más ni menos, que una porosidad en la inteligencia. Pues eso no tiene de otra. Y hubo una porosidad y por eso hicieron ese ataque y por eso los ataques de ahora, en la reacción, están acabando con la población civil palestina, precisamente por falta de inteligencia. O sea, si estuvieran implementando esto con inteligencia militar, sería otro el asunto. Pero mire, en cuanto a lo que dice Claudia, que es la verdad, si este gobierno tiene una posición ética frente a la vida que la ha tenido y que ha sido muy enfático, yo me pregunto por qué no hizo lo igual y por qué no hizo lo propio cuando fue la invasión rusa a Ucrania. Es decir, por qué no se ha manifestado con la misma demencia frente a Putin. Porque lo que está haciendo Putin también es una barbarie. Cada cosa en su dimensión, pero lo que está haciendo Putin también es una barbarie. Entonces, claro, ahí hay una dimensión ética profunda y que es completamente como yo le digo. A mí me parece que como ciudadanos los funcionarios se pueden expresar y decir no estamos de acuerdo con el exterminio de Gaza, como no estamos muchos, muchas personas lo hemos expresado públicamente, pero por qué con unos sí, con otros no. Esto, esto era lo que planteaba Hugo Mario cuando preguntaba lo de los trinos del presidente Petro sobre lo dicho por Putin de una posible guerra nuclear. Sin embargo, sabe que Ana Cristina, antes de que se diera este atentado terrorista por parte de Hamas en Israel, que fue lo que produjo esta reacción sobredimensionada, porque ya se ha dicho en muchas oportunidades de Israel en la franja de Gaza, el presidente Gustavo Petro, cuando le preguntaban sobre lo de Ucrania, decía, es que si vamos a condenar Ucrania, tenemos que condenar también los asentamientos de los israelíes en la franja de Gaza. También hay que condenar esos asentamientos y lo dijo en Cuba y lo dijo en Nueva York, en Naciones Unidas. Recuerdo muy bien que llamamos desde este programa al profesor, ¿cómo es que se llama? Ana Cristina, ayúdeme, el presidente de la confederación. Marcos Peckel, exacto. Llamamos a Marcos Peckel y le preguntamos al respecto. Y dijimos, ¿qué opinan ustedes de esto que está diciendo el mandatario que lo dijo en Cuba, en un encuentro con China y con otros países del Pacífico? Y lo dijo en Nueva York, en Naciones Unidas. Él hizo referencia a esto, dijo, el tema de Ucrania, sí, pero si se condena lo de Ucrania por parte de Rusia, se tiene que condenar también los asentamientos israelíes en la franja de Gaza y en territorio palestino. Así que entiendo ese reclamo, pero recuerde que esto es como algo que viene mencionando el mandatario Ana Cristina desde hace rato. O sea, él haciendo esa comparación también. Sí, ahí yo entiendo, Camila, pero pues precisamente si está, si hay ese discurso del imperialismo, ¿cierto? Si es el discurso lo que se está diciendo hablando aquí del imperialismo, pues entonces hay que mirar cómo lo está haciendo en cada caso, porque si uno dice cómo es posible que esto pase en unos lugares y en otros lugares, pues es decir, la condena lo uno y lo otro, porque es que en mitad de lo que estamos hablando es de la población civil, ¿cierto? Estamos hablando es de población civil. Entonces lo que hay que defender es la vida de la población civil, que dentro de todo en la guerra, pues algo aprendimos de la Segunda Guerra Mundial y lo que tienen que condenar los mandatarios es las muertes de civiles. Pues déjeme, porque precisamente sobre la condena de las muertes de civiles, Lucas, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas precisamente se va a reunir a puerta cerrada hoy por cuenta de lo que pasó con la muerte de estas 100 personas que fueron asesinadas por el ejército israelí cuando estaban haciendo fila para pedir comida. ¿Quién pidió esa reunión y esa reunión entre quiénes será? Sí, señora, eso es lo que se está conociendo. La reunión va a ser en Nueva York a las nueve y cuarto de la noche del GMT, es decir, cuatro y cuarto de la tarde hora colombiana y esta reunión la solicita entonces Argelia. Se van a reunir a puerta cerrada, esto después de este episodio que ocurrió esta mañana más temprano en Gaza y que, Camila, le actualizo las cifras porque de verdad es una cosa impresionante. Son 112 personas las que habrían muerto y otras 760 las que habrían resultado heridas en este ataque y esto al mismo tiempo también que el secretario de Defensa de Estados Unidos confirmó hoy que más de 25 mil mujeres y niños. Ayer decía el Ministerio de Salud de Gaza que 30 mil personas habían muerto. Hoy dice el secretario de Defensa que son más de 25 mil las mujeres y niños que han muerto desde el 7 de octubre en la franja de Gaza. Obviamente, Camila, como ustedes decían, ante estos números y las imágenes pues uno como ser humano es muy difícil no rechazarlo de Israel si uno tiene poder no tomar alguna medida pero sí sería deseable yo creo que se puede hacer eso sin que la política exterior sea desde las entrañas del presidente una cosa de pulsiones, de reacciones, algo más estratégico y más institucional porque es un poco lo que decía Ana Cristina uno coge la baraja de cosas que pasan al día en el mundo y al final la opinión del Estado que es la del presidente y la de su Twitter termina siendo algo profundamente personal entonces odia a Milley y dele con Milley y dele con Milley le gusta Maduro y un poco está ahí de socio con Venezuela entonces de Venezuela no decimos nada con Rusia tenemos matices lo israeles es cabroso pero al final termina siendo una cosa de lo que es el presidente y de sus convicciones ideológicas y hay cero estrategia hay cero equipo hay cero timing hay cero inteligencia y al final yo creo que no puede condenar a Israel globalmente acorralar a Israel pero de una manera con altura y con estrategia pero acá es que el presidente ve una imagen yo me imagino Camila perdón hacerme largo pero tengo una imagen en la cabeza el presidente en la plaza en la calle Nariño ve una imagen se horroriza y el Twitter y pum y es eso y detrás no hay ninguna planificación diplomática si pero además es selectivo Sebastián como usted lo dice o sea condena unas actuaciones y otras no es complaciente con unos gobiernos con otros es muy duro en sus posiciones y pronunciamientos o sea creo que si uno defiende la vida como decía Ana Cristina hace algunos instantes pues la defiende en todo momento y en todo lugar eso no tiene ninguna discusión Mario pero perdóneme yo insisto en esto mire el tema de la suspensión de la compra de armas es grave pero también es grave el armamento que tiene Colombia en este momento y que requiere de un mantenimiento es decir los aviones los fusiles todos que hacen parte de nuestra defensa de nuestro territorio es un tema muy trascendental o sea yo estoy de acuerdo todos estamos de acuerdo con lo que lo que estamos expresando con respecto a la manera como desproporcionadamente respondió Israel al ataque jamás pero 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 las los asuntos del Estado colombiano son diferentes son distintos y el presidente de la república tiene la responsabilidad en primer lugar de garantizar la vida la 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 soberanía territorial y la vida de los colombianos esa es su primera responsabilidad que tiene y con lo que está ocurriendo está comprometida lo digo abiertamente la soberanía la defensa del territorio nacional pero entonces Oscar entendiendo y por eso por eso yo decía que Claudia lo había planteado muy bien entonces no se hace nada no se esgrime ningún pronunciamiento no es la manera como dice Sebastián porque esto no puede obedecer a las emocionalidades del presidente sino de verdad a una estrategia diplomática que se haga desde cancillería las decisiones que se vayan a tomar en torno a ese conflicto en la franja de Gaza pero entonces por cuenta no sé y por eso se lo pregunto por cuenta de la seguridad de lo que dependemos de Israel entonces pues nada el mundo se tapa los ojos y no hace nada frente a lo que está sucediendo allá a la hora de hacer un pronunciamiento como Estado como jefe del Estado ese asunto que es primerísimo de primer lugar el de la soberanía nacional el de la seguridad nacional debe ser tenido en cuenta por el presidente de la república es que el 80% de nuestro armamento depende de Israel depende de Israel entonces claro obviamente que como jefe de Estado tiene que tener en cuenta toda esta serie de elementos no solamente las vísceras no solamente eso es lo que debe primar a la hora de tomar decisiones como jefe de Estado a eso me refiero yo Camila porque es un asunto muy complejo imagínese usted que estábamos cuestionando el comportamiento del director de la DIAN y todo lo que está ocurriendo porque es delicado es muy delicado cada palabra que se diga cada comportamiento viene acompañado de una serie de efectos de consecuencias y el jefe de Estado tiene la responsabilidad de valorar toda esa serie de condiciones a la hora de tomar una decisión a eso me refiero yo Camila yo no estoy diciendo que condene o que no digo que tenga en cuenta toda esa serie de elementos a la hora de pronunciarse como jefe de Estado porque es el jefe del Estado colombiano pues la noticia con la que cerramos esta emisión de Mañanas Blue es precisamente la que hemos venido discutiendo en los últimos minutos el presidente Gustavo Petro se pronunció a través de su cuenta de Twitter diciendo que el mundo debe bloquear a Netanyahu y que Colombia suspende toda la compra de armas a Israel por cuenta de que pidiendo comida más de 100 palestinos fueron asesinados por Netanyahu y que esto se llama genocidio y recuerda el holocausto así los poderes mundiales no les guste reconocerlo es el pronunciamiento más reciente del mandatario así llegamos nosotros al final de esta emisión de Mañanas Blue hacemos una pausa y ya llegan nuestros compañeros de Meridiano